¡Satnam! Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Estelle de Akajuti Yoga y hoy te invito a practicar conmigo una meditación especial para la luna llena. Se llama Antarnad. La practicamos en Kundalini Yoga para esos días de luna llena. Antar significa centro, esencia y nad es el sonido sagrado. Entonces es una meditación que vamos a cantar con un mantra y vamos a realizar mientras la hacemos un mudra, un gesto con las manos. Vamos a ir en la primera parte del mantra subiendo las manos y abriéndolas poco a poco en mudra de loto en el que tenemos aquí los pulgares y los mediques juntos hasta la altura del entrecejo y cuando lleguemos a ir juntamos los dorsos de las manos y bajamos las manos y luego volvemos a empezar en cada frase. Si no lo has hecho antes te invito a mirar el movimiento de mis manos y podrás leer la letra abajo en este vídeo para poder seguirla. Entonces prepárate para sentarte y comenzar con la meditación. Frota las palmas de tus manos, lleva las manos en el centro del pecho y vamos a comenzar abriendo el espacio cantando tres veces el mantra ONG NAMO GURDEV NAMO. Inhala. Inhala. ONG NAMO GURDheV NAMO MAN KURDHEV NAMO BLESON BAI 돈 Om, Namon, Goden, Namon, Inhala, reten el aire, exhala y relaja y prepárate para comenzar, manos juntas a la altura del abdomen, te invito a escuchar una primera vez y luego empezar a cantar. Y comienza. Amén. 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 Inhala, junta las palmas de tus manos, reten el aire, exhala y relaja, quédate unos instantes en la vibración de este mantra, visualizando encima de ti una luna llena, brillante, siente como te vas cargando de su energía, inhala profundo, exhala, frota las palmas de las manos, nos preparamos para cerrar ahora cantando tres veces el mantra Sat Nam, inhala. Sat Nam, Sat Nam. Sat Nam, Sat Nam. Muchas gracias, muchas gracias por seguir este vídeo hasta el final. Si quieres recibir más meditaciones o crías, series de Kundalini Yoga, puedes suscribirte a este canal y también suscribirte al blog que dejo abajo el link para que puedas recibir toda la información. Así que muchísimas gracias y feliz luna llena. Hasta luego. Gracias. 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 zie